hola chicos cómo están estamos en un nuevo vídeo y en esta ocasión estamos haciendo un nuevo vídeo porque me tenías que pegar bueno en esta ocasión vamos a hacer un vídeo porque obviamente no imagínate que no sea un vídeo vamos a hacer un vídeo donde va a haber un reto de minecraft pero es que no voy a estar sola ahorita les digo el reto pero no bueno bueno este reto no lo voy a hacer solar les traigo a palomín ya conocerán y les traigo a una persona deprimida en su vida con una cruz hola hoy tú eres lucifer te mueres se murió dios mío se murió bueno le vamos a explicar rápidamente de qué trata el reto el reto es simple los mobs van a tirar tenente y nosotros tenemos que llegar al nerd pues intentando morirlas mira de hecho a ver acércate a mí todos todos cualquier momento entonces se estarán dando cuenta que va a ser difícil conseguir comida no los pollos los pollos espérate ok hay un serio problema hay un serio problema es que no vamos a conseguir comida así que lo que vamos a hacer cuidado cuidado con ese pollo lo que no se murió el ay no me murió corre corre no es que saben que pasa chicos que mira que te conseguí mira que te conseguí mira que te conseguí y tengo piedra uh increíble increíble yo también tenía pero lo que podríamos hacer es buscar una aldea que plan no no este pero si te das cuenta osea pues si 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 pero necesitamos comida things si no tenemos comida nos vamos a morir si sabes va vas ok oe cállate us oe mano escúchame vamos a sacar madera intente sacarla mayor madera que tengan posible ahí está perfecto con estas manos con esas manos acaricias a tu pareja Ok, pobre Carrie Ok Fría de frías Bueno, ya tengo aquí Mi espadita, espérate Voy a hacer hasta una pala Ahí está, para que no se quejen Tengo la pala Ok, tenemos un problema Bueno, tenemos muchos Si queremos llegar al Nether Sin que nos muramos Tenemos que buscar rápidamente comida Porque nos va a faltar comida Ah, bueno No, hay un esqueleto que va a flotar Espérate, espérate ¿Sabes lo bueno de esto en todo caso? ¿Sabes lo bueno de esto en todo caso? Es que no vamos a tener que enfrentarnos a los mobs Porque se van a morir solos por el ATVT Tengo un cuero y medio No sé qué hacer ¿Tienes un cuero y medio? Yo digo que te mueras Uy Escúchame, vamos a hacer Vamos a hacer el cubito de agua Solo necesito uno más Uy, gracias por el pollo Uno más, uno más Carly, no me hagas mis cosas Carly, ¿por qué le robas sus cosas? Oye, escúchame ¿Sabes qué vamos a hacer, hermanito? Vamos a hacer otra mesa de esto Y ahí está Pero hay una oveja Hay una oveja Hay que testear esto Dámelo, dame el cubo ¿Qué has visto? Aleja Uno oveja Ah, uno oveja Ah Ah, ¿qué hacen las ovejas? Mira, mira, mira Yo soy una oveja ¿Por qué me lanzas? ¿Qué fui? Necesitamos esa oveja Pero necesitamos que no se... Es que no, no podemos ni acercar Es que mira Anda No, se nos murió Ay Ay Cuidado Te dejó algo Si dejó solana Si dejó solana Si dejó solana Para las camas Oye ¿Cómo quieres que pasemos la noche Si no hay camas? Por arriba Ve por arriba Eso, eso Mira, mira ¿Ves? No ¡Pandalo! Nunca había conocido a Ale Para arriesgarse a tanto Güey Los pescados Los pescados también lanzan tenete Pero ellos están en agua Solo se van a morir ellos Y dejarán su carne Supongo, ¿verdad? Pero si después la otra tenete Explota la carne Es rip Amigo Qué difícil es encontrar comida aquí ¡Chiqui, chiqui, chiqui! No, no te mueras No te mueras No te mueras, por favor ¡No! Palomín, donita Ah, palomín quedó bien palomado Ok, tenemos un pollo aquí Pero sería bueno encontrar más Eh, 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 también También podríamos usar los arcos Si estamos lejos Y los matamos de lejos Pero no tenemos arco, amigo Pandalo Pero palmea las plumas Todas las plumas que veas Todas las plumas que veas Ah Eres muy rara, amigo Pandalo Te comento que eres muy Tenemos una oveja ahí No, 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 no Retrocede 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 que no No Dios mío Póngase el escudo ¡El escudo, el escudo, el escudo! Ahí está Perfecto Uy, manzana ¿Te aguantó? ¿Te aguantó? Manzana Tengo, agarré una Díganme quién necesita comida Para no darles comida, papá ¡Ya salí! ¡¿Qué pago?! ¡No! ¡Ah! ¡Salí! ¡Oh! ¡Lol! ¡Lol! ¿Estás bien, mora? ¡Lol! ¡Lol! ¡Me morí! Creo que me he muerto No pasa nada Vuelves ustedes Dejen mis cosas, por favor Dejen la mía ¡No hay nada! ¡Esplotó todo! ¿Esplotó todo? Ok, increíble Venga, venga, venga Venga Ya está apareciendo Menos mal Es que los peces también Míralos, míralos ¡El delfín se muere! ¡Ay, no! ¡No, hasta el agua! ¡Hasta el agua! Vámonos Vámonos Ay, ay, ay Dios mío Vámonos, vámonos Vámonos Corre, corre ¡Oh, las vallas! ¡Estas vallas! ¡Estas vallas! ¡Sácalas, sácalas! ¡Sí, sí! ¡No, pero así no! ¡Pero díme! ¡Pero no las ropas! ¡Sólo sácalas! ¡No, si sale! ¡No, si sale! ¡Ay, no! ¡Me muero! ¡Uy, Dios! ¡Esperate! ¡No, como! ¡Pero por lo menos! Estamos mendigando comida, chicos Necesitamos ya Necesitamos ya Aldea Soy tonto Eres tonto Eres tonto ¡Eres tonto! ¡Ee! ¡Vamos al mar! 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 ¡Nos vamos al mar! ¡Nos vamos al mar! ¡Nos vamos al mar! ¡Sí, sí! ¡Ah, pero estoy con Carrie! ¡Vente, panda! ¡Vamos! ¡Voy a hacer una! ¡Estoy en el borde! ¡Estoy en el borde! ¡Estoy en el borde! ¡Los había visto! ¡Estoy en el borde! ¡Ah, ok, ok! ¡Yo me voy con Carrie, va! ¡Vente, Carrie! ¡Sube, sube, sube, Carrie! ¡Sube! ¡Sube! ¡Vámonos! ¡Que el agua también va a explotar! ¡Carrie! ¡Que el agua también! ¡Esperense, esperense, esperense! ¡Quédense, quédense, quédense, quédense! ¡Pero es que tienes que venir! ¡Porque aquí estamos yendo de peces y vamos a morir! ¡Rápido! Sí, es que a la derecha hay un barco fundido ¡Ojo! ¡Venga, venga, venga! ¡De frente, defensa, defensa! ¡Estoy yendo con Panda! ¡Estoy yendo con Panda! ¡Vámonos, Panda! ¡Vámonos, Panda! ¡Corre, corre! ¿Dónde viste el barco? ¿Dónde está el barco? No lo veo, yo tampoco Es que no tengo tanto de distancia, ¿no? Parece que el Panda sí ¡El Panda tiene todo el máximo! ¿Dónde está el barco? ¿Dónde está? ¡Ya no lo veo! ¡No, no se ha estafado! ¡No había ningún barco! ¡Corre, corre! Se había, solo que desde arriba los puedo ver Pero con esto no tengo el óptimo ¡Vente, vente, Panda, vente, Panda! ¡No importa, no importa! ¡Vamos a ir! ¡Tenemos que encontrarse una aldea! ¡Encontramos una aldea y... ¡Es que en la aldea también los aldeanos nos van a matar! ¡Acá está el barco, acá está el barco! ¡Sí, sí, sí! ¡Acá hay uno, acá hay uno, acá hay uno! A ver, ¿quién baja? ¡Ya, yo bajo, yo bajo, yo bajo! Yo bajo, yo bajo, yo bajo Yo te ayudo a buscar por el... Yo busco la izquierda, tú busco la derecha ¡Va, acá hay un cofre! ¡Acá hay un cofre! ¡Ya, acá hay un cofre! Pero... ¡Hola! Era mi cofre ¡Tonto! ¡Sí, sí, es tuyo! ¡No lo agarré! ¡Tonto pollo, tonto pollo! Ok, no hay nada ¿Hay algo más ahí? ¡Dale, encontré a Aero! ¡Me voy a morir, me voy a morir! ¡Encontré a Aero! ¡No, no, no! ¡Me muero, me muero, me muero, me muero! ¡Sube, sube, sube, sube! Ok, tenemos un problema Creo que lo que encontramos No fue suficiente para lo que vamos a gastar de comida Necesitamos comida Suba Sube, 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 Carly Rápido, rápido, rápido Vámonos, vámonos Ok, eh... Pandilo Tenemos un problema Ven, Carly Eh... Gasté mucha vida Y me quedan tres corazones ¡Me quedo uno y medio! ¡Ey, pero encontré cinco Aero! ¡Pero eso no nos importa! ¡Ey, mira, te voy a encontrar La botella de experiencia! ¡Yo tenía baño! ¡Pero no le daño! Oye, creo que este reto va a ser muy difícil, ¿eh? Me comentan ¿Pasas que cojan? Escúchame Yo me voy a sentir feliz Y si al menos encontramos una aldea Es que ya Deberían dejar like En ese preciso momento Por este sufrimiento Avance ¡No! ¡Nado! ¡Carry! ¡Mira el Carry! ¡Mira, mira, mira el Carry atrás! ¡Mira el Carry atrás! Con su skin sad Las lágrimas llorando En el barco solito Y la vive encima de él Con la lluvia, ¿verdad? Con la lluvia Con la lluvia Preciso, temático Todo temático A ver Estamos llegando A... Tierra a la vista Tierra a la vista Tenemos tierra, tenemos tierra Confirmamos Tenemos tierra ¡No, no, no, te tires! Agarra con carry Agarra con carry Agarra con carry ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Sin miedo, sin miedo, Patlilo! ¡Sin miedo! ¡Corre! ¡No mire atrás! ¡No mire atrás! ¡No mire atrás! ¡No mire atrás, carry! ¡Carry, corre! ¡Corre! ¡Si no lo miro, no está! ¡Si no lo miro, no está! ¡Quiero que sí! ¡Pandráelo! ¡Ay! ¡El con algo me explota! ¡Panda! ¡Panda! El problema es que yo estoy atrás de él Mientras le explota algo me explota ¡Ve! ¡Corre! 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 ¡Carry se va a morir! ¡Carry se va a morir primero! ¡Carry se lo muere! ¡Mira, carry! ¡Mira, carry! ¡Mira, carry! ¡Mira, carry! ¡Mira, carry! ¡Pasale! ¡Mira, carry! ¡Se muere! ¡Tik, tik! ¡Ay! ¡No! ¡Es lo mismo! ¡Cómo te caes igual! ¡Dios! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Qué tonto! ¡Oh, my God! ¡Pero, Panelo! ¡Ya hacía yo! ¡Por qué no podía subir! ¡Dios! ¡Corre! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Corran! ¡Porque nos vamos a quedar en algún momento sin comida! ¡Y ahí va a ser el problema! ¡Uy! ¡Un portal, un portal! ¡No podemos ir al lado! ¡Combre, combre! ¡No, no! ¡Por ahí hay cofre! ¡Por ahí hay cofre! ¡Por ahí hay cofre! ¡Dios, de mis en cofre! ¡No, no hay! ¡Ahí está! ¡Sí, sí está! ¡Qué hay! ¡Qué hay! ¡Qué hay! ¡Hala mierda! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le podemos tirar el aire? ¡Sí, le podemos tirar el aire! ¡Mira, mira, mira! ¡Avanta! ¡No vamos a salir! ¡No vamos a salir! ¡No importa nada! ¡Pérate! ¡Lo pongo acá! ¡Lo pongo acá! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Arriba? ¿Y acá? ¡Sí! ¡No vamos al leer! ¡Lo hacemos! ¡Lo hacemos! ¡Eh! ¡Falta! ¡Eh! 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 ¡Graba! ¡Oh my God! ¡No! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡Vámonos al leer! ¡Vámonos! ¡Préndelo! ¡Préndelo! ¡No! ¡No! ¡No te mueras por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos bandilo! ¡Vamos! Deja a buscar una cámara acá ¡A que buscar una cámara! ¡Dale! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡No! 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 Ahí viene un zombie ¡No! ¡No! Hay Dossxito ¡No! Ahí se nos hicieron ¡D dollars! ¡No! Oh my god Perfecto Increible Amazing Ahí grabó ¿Ahí grabó? ¿Eh? Tengo grabó, tengo grabó Tengo uno, tengo uno Tengo uno, tengo uno Sácala, 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 sácala Yo no tengo iron, ah Por si casi Yo tengo uno Dale, dale, dale Nos vamos y cumplimos el reto Nos vamos y cumplimos el reto Rápido Dale, dale, espérate, yo lo hago Yo tengo suerte Mira No, no, espérate, yo lo hago Buenas suertes No, que no tenías grabado No, que no tenías grabado Tengo, tengo No había dado cuenta que tenía, ¿verdad? Vámonos ¡Vámonos! ¡Preparados! Hola Ay, este bloque no cuenta, este bloque no cuenta ¡No! Pico, 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 pico rápido No encuentras No tienen iron, tenemos lava Tenemos lava y tenemos agua Yo tengo voy Pero tienes iron No hay más lava Pero tenemos que romper eso Ya, pero necesitamos romper eso Ya, ¿quién tiene el pico para romper eso? ¿Y cómo lo rompemos? Había un pico, ¿no? Carrie, Carrie, tenías un pico ahí Carrie, tenías un pico Carrie, tenías un pico de oro Con el pico de oro lo rompemos No había pico de oro ¿Tú lo ganaste? Yo no lo agarré, yo no lo agarré Yo no tengo madera, no tengo nada Porque recuerden que morí Pícalo nomás, ahí está, pícalo, pícalo Que desaparezca y no importa Ya, se logramos Ya logramos Ya logramos No, cuidado, Carrie Ahí está, pon la lava Acá a la izquierda Va, ponla Y rápido, rápido el agua ¡Sí! Vámonos, vámonos Tienen que dejar un like por eso, chicos Y tienen que apoyar mucho al server Que va a estar en la descripción Por si quieren hacer estos retos Y venir a jugar en el server Bueno, vamos a ver ¡Cumplimos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ya está cumplido Ya está Ahora Ahora, ahora No, no, no Y, y, y Vengan por acá, vengan por acá Miren lo que encontré Miren lo que encontré Venga, ven Ay, 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 ay Ven, ven Venga, ven Venga, ven, venga Antes que te mueras Ven, ven, ven Vengan, muy calm ¿Dónde se fueron? Ah, acá está Venga, venga Mira, mira, mira esto Mira esto, mira esto, mira esto Adiós ¡No! Adiós. ¡Dejen su like y suscríbanse! ¡Logramos el reto!